muy buenos días mi gente del canal esto es una TV Ternomaster pueden notar el cual no me está dando señal de Wi-Fi simplemente tiene un solo punto bien pueden notar este es el módulo Wi-Fi el cual le voy a implantar este es el original de ella pueden notarlo acá pueden ver que viene integrado su lado pero no me está dando señal y sospecho de él es decir que lo voy a reemplazar por este módulo el cual pueden notar acá que es verde es verde no es negro como él en total vamos a proceder a reemplazar para así mostrarle si la señal se presenta aumentada ya que no aparece ni un solo punto dale like y comparte pueden notar mi gente ya le he retirado pueden verlo acá aquí está el negro y aquí está el verde vamos a proceder a montar este módulo verde acá el cual será nuestro módulo Wi-Fi ya éste no nos servirá más y lo pondremos a trabajar con éste dale like y comparte si pueden notar mi gente ya le he soldado pueden notarlo un pequeño zoom pueden ver que ha quedado perfectamente soldado este es el otro pueden verlo acá este es el original que tenía el cual reemplacé gracias me ha quedado muy bien la guayaba mía la guayaba mía sí a ver el co en la lente el co No, 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 no.